Quiero un poco más. Alex, ¿por qué tienes estas velas? Es citronela. Uno de mis puntos débiles son los mosquitos. Una pequeña pega cuando vive solo en una choza abierta en la selva. Estás soltero. ¿Quién es este? ¿Quién es Alan Parrish? Es quien construyó esta cabaña. ¿Ha habido otra gente atrapada aquí? Sí, la choza es de Alan Parrish. Yo solo vivo en ella. Oye, Alex...